...tucanal tv.com, lo vas a ver. El vehículo oficial de Pera Navarro circula a más de 90 km por hora en una vía limitada a 70. El encargado de hacer cumplir los límites circula a 130 km por hora, son casi 30 km por encima de lo permitido. A lo largo de casi 3 km, el chofer comete infracciones que le supondrían una considerable pérdida de puntos y dinero. Ya cerca de su destino, en una vía limitada a 50 km por hora, el coche de Pera Navarro llega a los 79 km por hora. Pera Navarro Pera Navarro Pera Navarro Pera Navarro